Eh, sí, vamos a hablar de Akamagakill en 2023. ¿Algún problema? Bueno, un anime de asesinatos, aunque bueno, eso no creo que sea una sorpresa para absolutamente nadie. Pues eso, un anime de peleas con armas especiales, por así decirlo. Y el protagonista, o los protas, son un grupo, aparentan ser los villanos, pero luego vemos por la trama que evidentemente no. A ver, yo cuando iba a ver este anime por primera vez, me aburrí, lo dropeé totalmente. Aunque solo vi apenas el primer episodio, pero ya dije, o sea, es lo típico que estaba buscando un anime sin conocer ni uno. Y dije, Akamagakill obviamente había escuchado sobre esta obra. Me empecé a ver el primer episodio y que va, que va, imposible. Pero ya luego, más tarde, le di la oportunidad que se merece. Y tengo que decir que me encantó y me sorprendió muchísimo el final. Bueno, y voy a decir una cosa, pero es que entonces voy a spoilear. Aunque bueno, en verdad, diciendo en plan, ¿Quién de los que estamos aquí ahora mismo no ha visto este anime todavía? Pero bueno, yo que sé, por si acaso, voy a intentar no decir spoiler. Aunque esté aquí de jajas y que gracioso soy, o que no lo sea. Realmente este anime es bastante, un poquillo duro, bastante triste. Pero bueno, es que yo que sé, hablando de este anime en 2023, pues si le pongo un enfoque al vídeo interesante, así en plan que nadie lo conoce, pues claro. Bueno, el desarrollo del protagonista, me gusta, o sea, es sencillito. Al menos para lo que es a día de hoy, es sencillito en realidad. Pero el desarrollo por completo, lo voy a decir así para no dar spoiler. En la hostia, al principio te cae mal, pero luego vas viendo que, que hombre, que vas viendo la realidad, vas viendo que no todo es quizá como pensaba. Y mejora muchísimo. Las peleas, la animación es totalmente brutal. O sea, si quieres saber mi opinión, que bueno, la iba a decir de todas formas, ¿sabes? En plan, me refiero. Es un anime muy bueno, la verdad. O sea, a ver, yo es que a lo mejor ponerle un 10 de 10 sería exagerado. Pero como no se hace, o sea, con qué base estoy criticando cada anime, pues voy a ponerle un 10 de 10, ¿vale? Venga, perfecto. Así que, pues bueno, deciros eso, que si no habéis visto el anime todavía, dadle una oportunidad y os aseguro que os va a encantar. Así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like y suscribiros para verme, por los comentarios, personajes, animes, juegos o lo que queráis que hable en este canal. Bueno, eso ha sido un poco raro, obviamente no voy a hablar de estos en otro canal, en fin. Que eso, que me voy. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!